¿Sabes qué puedes deducir? Los donativos no onerosos ni remunerativos cuando se den a instituciones autorizadas para recibirlos, podrás deducirlos en tu próxima declaración anual para disminuir el pago de impuestos o solicitar una devolución. Un requisito es que los donativos no se deben otorgar como pago a cambio de servicios recibidos. El monto de los donativos a deducir no deben exceder del 7% de los ingresos acumulables que sirven de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el año anterior. Más información, consulte el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.